Música Soy el norte, compadre Una de mis compadres, se llama llama americana Soy el sentimiento de origema india Sonando en toda parte de la mala Ruedo, mi hija Vamos a ver el crucito Puyuch, buenísimo Y ayuy, se llama el sentimiento compadre Gracias a los amigos de la conferencia del 2015 Gracias a los amigos de la conferencia del 2015 Gracias a los amigos de Rosemary Hernández Gracias a los amigos de Rosemary Hernández Gracias a todos El reto se va creando la familia Para mis compañeros siempre Yo no tengo que estar ahí Desde ese centro en el hombre Cuando tan siente Cuando tan siente Muy lejos de su padre Valió en que si se enverra De su padre, si se enverra No hay acrecido Para poder se enverra No se ve el norte Que lejos te vas quedando Tu división es De mí se está alejando Valoramente si se enverra De su padre, si se enverra De su padre, si se enverra Hay acrecido Para poder se enverra Échale El reto se enverra O reto se enverra De su padre, si se enverra No se enverra Enverra Ahí va la gente de lina de candel que se atendamos. Eso. Ahí va la gente de lina de candelabra. 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 ¡Pero chiquitita! 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 de plata que no se alumbra con su rechador con mi poeta paseando en las calles buscando reunión para vacilar con mi poeta paseando en las calles buscando reunión para vacilar una noche de estrellas de plata que no se alumbra con su rechador con mi poeta paseando en las calles buscando reunión para vacilar con mi poeta paseando en las calles buscando reunión para vacilar una noche de estrellas de plata que no se alumbra con su rechador con mi poeta paseando en las calles buscando reunión para vacilar con mi poeta paseando en las calles buscando reunión para vacilar con su rechador con su rechador es el sentimiento de la internacional y de la India de la chiquitita con mala técnica con mucho sentimiento que portaje que es la cifra que es la cifra que te parez Buenas tardes, vamos a aprovechar. El saludo de la jornada de Luis Cicriano. Me encanta venir a buen simpatía. A la hora de que el gran amigo no se va a desarrollar, se va a mucho manchete. Ok, eso termina hasta que el cuerpo avante. Las seis de la mañana. Gema. Eso se ve nada. ¿Qué me he visto nos vamos a ver? Nos vamos a tener que tener en pared a tres chocóles. Cuntos carismos, es parte de Esaginas. ¡Buenas dos, eh! ¿Un placer? ¡Van a la Mari! Siete y sete. Vamos a hablar. Vamos a trabajar. Todos estamos a ver el hoy enero de la casa. Vamos para trabajar. Vamos para trabajar. Vamos para la semana tinta. Llegó la cucha Se va la cucha Se va la cucha ¿A dónde se va? Se va mi gente Que cante Para mis amigos El aire típico Gracias, feliz retorno Y hasta una próxima Con alegría Y con amor Con mi comunidad Dios Su patrón Sabe Mi bendición Este Bajo de una Rolanza Una muchacha Llegué Medio cariño Y mucho Llegué 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 Quinta Compracías 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 Espaya Dijima India Es una Para mí Que se va le llamo Vayan Feliz Feliz Y Tomás Calva El soltano De parta Con padre Ángel Ángel ¡Sacarose! ¡Tenemos que por la sierra! ¡Sube! ¡Lucha de prima! Y se fue, yo nomás te veo, y en descanso, todo se queda en la grande, se queda en la grande. Y en descanso, ahí para mi papá de camarógrafo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y va al rescate, pollita. Adiós, adiós